Vamos a abrir una cuenta de vendedor en Amazon Seller Central para que puedas empezar a vender productos en Amazon y aunque parezca una tontería, es una cosa sencilla, es muy importante hacerlo correctamente y seguir los pasos que vamos a explicar ahora porque a lo mejor una cosa mal hecha puede llevarte a problemas en el futuro y es una cosa que tienes que hacer correctamente desde el principio y mantener la salud de la cuenta de vendedor siempre. Vale, entonces te dejo con Joan para que te explique cómo se hace paso a paso y correctamente. La verdad es que mucha gente tiene mucho miedo a abrir la cuenta en Amazon y no hay ningún problema. Amazon no quiere suspender a la gente porque comete un error. Simplemente que si tenemos en cuenta diferentes pasos antes de empezar, no va a haber problema. Vamos a empezar por el primero. ¿Cuál sería el primer paso para poder empezar a vender en Amazon? Bueno, pues una cosa tan tonta como tener un pasaporte o un DNI o el documento de identidad de tu país. Siempre recomiendo pasaporte y luego tenerlo al día porque si lo tienes caducado no vas a poder abrir la cuenta. Parece una cosa un poco ilógica pero es así. Tienes que tenerlo al día. Estos dos documentos van a ser lo primero que tenemos que guardar para empezar. Pues el segundo paso obvio tiene que ser cómo queremos abrir esa cuenta. Queremos abrirla como una SL, como autónomo, queremos abrirlo como una LLC, como una C-Corp. Dependiendo de donde estemos y de nuestra situación vamos a tener que tener en cuenta eso. Entonces la documentación tanto de la LLC por ejemplo o de tu SL o los papeles de tu autónomo porque tendrás un recibo de autónomo, tendrás diferentes cosas. Todo eso tienes que tenerlo preparado y escaneado porque Amazon nos lo va a pedir en algún momento. Entonces, por un lado, pasaporte y documentación de tu empresa. Si estamos en Europa también vamos a necesitar un extracto bancario y pruebas de realidad de que tú vives en un domicilio. Es decir, que estás fijo en ese país. Por ejemplo, factura de la luz, factura del arrendamiento de tu casa, del gas. El teléfono están dejando de pedirlo porque mucha gente hacía un poco de trampas. Pero si lo podéis tener, muchas veces ayuda. En Estados Unidos, si estás viviendo allí, lo mismo, factura del agua, lo que diríamos un utility bill de la luz, gas. O si tienes un contrato de arrendamiento, también te sirve. Vas a poder abrir tu cuenta. La tercera cosa que voy a recomendar siempre es crear un email exclusivo para esa cuenta. Que nunca antes se haya usado. Por ejemplo, vas a hacer tu cuenta de Amazon y puedes ponerle, por ejemplo, Seller Amazon. Y yo, por ejemplo, soy del 1978. Pues, Seller Amazon 1978. Y con ese mail vas a abrir la cuenta. Pero nunca antes lo he usado. Ni ha estado en las redes. No hay ningún tipo de información de email. Es muy importante. Email nuevo. También, por otro lado, un teléfono. A poder ser un teléfono móvil que nunca haya abierto una cuenta. Básicamente porque si alguna vez hemos abierto una cuenta con ese teléfono, lo que podría pasar es que Amazon relacionara nuestra nueva cuenta con nuestra cuenta antigua o la cuenta de otra persona que se abrió con nuestro teléfono, haga un match y suspenda ambas cuentas. Por eso es tan importante esto. Un email y un teléfono nuevo. Además, una cosa que puedo comentar por la parte de antes de la empresa. Si nosotros decidimos abrir con una SL, por ejemplo, una cuenta, y en el pasado, hace dos años, intentamos abrir una cuenta con esa misma SL y, por ejemplo, no la continuamos o no la suspendieron o nos dejaron inactivos, mil cosas, pero no seguimos vendiendo en Amazon y nunca la cerramos, no vamos a poder usar esa SL. Por eso, el dicho de un email, un teléfono y una empresa nuevos es lo básico para poder tener éxito al abrir la cuenta. Entonces, si tenéis en cuenta lo que acabo de decir, no usar empresas antiguas, teléfono nuevo, email nuevo, no va a haber problema. Bueno, pues un cuarto paso sería ir directamente, pues esto, aquí veis la página, Amazon Seller Central, le vamos a abrir en España. Podría ser lo mismo en Estados Unidos, con diferentes cambios, pero simplemente, pues eso, LLC por SL y poco más. Cuando decidamos entrar a vender en Amazon, es aquí, veis que pone .com, es un gran error, es el principal error de las personas que quieren vender en Amazon, es ver esto de golpe y registrarse aquí. Podrías continuar hasta el final y no darte cuenta que te acabas de registrar en Amazon Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Bueno, pues tendrías que cerrar la cuenta y eso llevaría semanas, semanas. Tendrías que explicar por qué cometiste el error, por qué la abriste con tu empresa americana, por qué la abriste con la cuenta española. Es decir, puede haber un montón de problemas simplemente con no fijarse en esto. Entonces, lo que vamos a hacer es ir aquí, Amazon Seller Central, vamos a aceptar, veis que pone aquí registrate, .es, importante. Si queréis .com, .com. Si queréis abrirla en Alemania, Alemania, DE, lo que sea, pero que sepáis lo que estáis haciendo. Y aquí ya lo veis. Vamos a darle a registrar. Bueno, pues ya estamos aquí dentro. Lo que haríamos es, si ya tenemos la cuenta, la colocaríamos aquí, pero vamos a crear una cuenta nueva. Entonces, vamos a poner aquí, crea tu cuenta de Amazon. Vamos a poner un nombre. Yo voy a poner mi nombre. Obviamente no voy a hacer otra cuenta, ya tengo unas cuantas, no necesito más, pero voy a hacer una representación para que veáis. Aquí sería el correo y aquí pondríamos una contraseña. La volvemos a poner, a ver si lo he hecho bien. Pues sí, se ha enviado y ahora hay que enviar el código. Bueno, pues aquí nos pedirá un número de teléfono. Lo colocamos y le pedimos que nos envíe un código de un solo uso. Voy a revisar. Vale, ya nos ha llegado. Bueno, clicamos y bueno, ya tenemos esto aquí. Ya podéis ver los pasos que os va a dar. Es esto. No tiene más. No tengáis ningún miedo. Es muy sencillo y aquí a la derecha veis exactamente lo que os he dicho al principio. Pasaporte o documento de identidad. Extractos recientes del banco. La tarjeta de crédito. Esto es nuevo. Bueno, no es nuevo de ahora, pero nuevo aquí en el texto. Y vamos a hacer un momento una paradita aquí. Tarjeta de crédito o débito que pueda hacer pagos. Vale, Amazon te dice la opción de débito. Pero mi experiencia dice que es infinitamente mejor abrir tu cuenta de seller con una tarjeta de crédito. ¿Por qué motivo? Simplemente para que Amazon no te llame la atención. Tiene la manía de mensualmente comprobar tu tarjeta de débito. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues te hace un pequeño cobro de un dólar. A veces de más. Y tú tienes simplemente que verificar eso. Tienes que enviar el serial, el cobro y ya está verificado. Bueno, si eso lo hace cada mes y estáis vendiendo en cinco países, cada mes tenéis que estar controlando eso en cinco países. Eso no va a pasar. Algún día vais a fallar. ¿Qué pasa cuando Amazon no te puede cobrar? Bueno, pues que te retira todos los listings. Simplemente te los suspende. Claro, que todo eso pase por no tener una tarjeta de crédito. Pienso que vale muchísimo la pena ir, crearse una tarjeta de crédito a poder ser de autónomo y a poder ser de tu empresa para desgrabarte esos 30 y algo que te cobra 39 o 40 dólares y hacerlo con una tarjeta de crédito. Yo os lo recomiendo por experiencia. No creo que sea la mejor opción una tarjeta de débito. Que no podéis tenerla. Bueno, si no hay opción, no hay opción. Pero a la mínima, tenerlo. Y el teléfono móvil. Ya sabéis, uno nuevo. Le damos a comenzar. Bueno, ya estamos en la parte de la empresa. Vamos a colocar dónde está nuestra empresa exactamente. Y vamos a poner, en este caso, España. Selecciona el tipo de empresa. Yo voy a poner que soy una empresa privada. Bueno, aquí nos pone un pequeño warning que tengamos en cuenta que aquí no podemos fallar. Yo os voy a recomendar otra cosa. Que todo lo hagáis en mayúsculas. Y tal y como tenéis en la documentación. Yo voy a colocar aquí una empresa ficticia que no tengo. Pero, a partir de aquí, voy a ir jugando con eso. Me voy a inventar un ZIF. Y voy a ir abriendo la cuenta hasta donde sea posible. Y así lo podéis ver. Pero vosotros y vosotras tenéis que estar muy, muy, muy al loro de que todo esto sea 100% correcto. Un error ortográfico va a hacer que no podáis seguir adelante. O, si seguís, será otra empresa la que se registró. No vosotros. Ya sabéis, Amazon es un poquito, con esto, intolerante. Entonces, vamos a hacerlo bien y no habrá ningún problema. Bueno, vamos a poner un nombre. Pues, fácil. Le vamos a poner seller 1978, JS y va a ser una SL. Confirmo y acepto. Aquí arriba estáis viendo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora estamos en la parte 1. Información de la empresa. Esto es simplemente necesitar datos de la empresa. Muchas veces me doy cuenta cuando me preguntan, nos vienen aquí en el Mastermind, cuando nos preguntan por estas cosas. Oye, estoy perdido. Estoy en el punto 1 y no sé si poner mis datos o los datos de la empresa. Lo pone claro. Información de la empresa. Nada más. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Aquí vamos a poner un código 7 y la calle, código postal 08222. Vamos a poner que es la calle Arquímedes 1 y Cataluña. Y aquí tenemos el número de teléfono. Para nosotros, esto es incorrecto, obviamente. Pero lo que tenéis que hacer vosotros siempre es un double check. Siempre revisar todo lo que habéis escrito. Porque tenéis que recordar que un pequeño error se va a repetir en el tiempo y rectificarlo es complicado. Entonces, vamos a mirarlo. Veis que fácil, todo está bien. Siguiente. Venga, estamos en el número 2. Ya son mis datos. Mis datos. Vamos a poner aquí Joan Lucías. Y de segundo apellido vamos a poner Pérez. Yo soy nacido en España. También aquí. Voy a poner que en el 01, por ejemplo, de enero de 1978. Vale, me voy aquí. Voy a poner el pasaporte. Expedición España. Número de pasaporte. Voy a poner B. 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7. Fecha de caducidad. Pues el 08 de febrero del 32. Domicilio social. Ahora me está pidiendo el domicilio de mi empresa. Me está pidiendo simplemente eso. Vamos a las direcciones guardadas. Y coloco la misma que tenía con el nuevo teléfono. Confirmar si es la persona de contacto principal. En este caso es un beneficio de la empresa. Es un representante legal de la empresa. En este caso sería yo solo soy el beneficio de la empresa. Si tuviera un trabajador que quiero darle esta parte de representante, tendría que ser esta de aquí. La persona de contacto principal es el único beneficio de la empresa. En este caso, sí. Podría ser que no. Podría ser que fuera más gente socia. Pero en este caso soy la única persona. Pues sí. Aquí confirmo que todo está correcto. Bueno, pues aquí tendríamos que poner un número de tarjeta y Amazon ya nos cobraría los 39 euros. Directamente. En cuanto yo lo coloque, nos lo va a cobrar. Lo voy a poner para poder continuar y así veis cómo se hace. Recordad en esta parte que la tarjeta no es necesario que esté a tu nombre. Puede estar a nombre de otra persona, a nombre de otra empresa. Lo que quiere Amazon aquí es una tarjeta para cobrarte publicidad, la cuota, todo lo que tenga que cobrarte, tenga una herramienta para hacerlo. Podéis hacerlo. Lo más lógico que lo hagáis a vuestro nombre, como autónomo, a vuestra LLC, a vuestra SL para poder desgrabaros los gastos. Eso es lo obvio. Pero que sepáis que se puede hacer. Bueno, ya nos han cobrado lo que nos tenían que cobrar y vamos a ponerle un nombre. Le vamos a llamar, pues, seller Amazon 1970. ¿Tienes códigos universales del producto UPC, de todos tus productos? Yo tengo siempre códigos EAN o códigos UPC de todos los productos. Deberíais de tenerlos si queréis tener marca privada dentro de Amazon. Es lo más recomendable y es la manera más eficiente de evitar problemas en Amazon futuros en vuestros listings. Sin duda, os voy a recomendar que tengáis. Y voy a poner que sí. ¿Eres titular de una marca, agente, representante o fabricante de una marca, alguno de los productos que quieres vender en Amazon? Sí. Si, por ejemplo, hacéis arbitraje o hacéis otro tipo de estilo de venta en Amazon, pues podéis poner no o sí en algunos. Yo, en este caso, marca privada, sí los tengo. ¿Tu marca tiene una marca registrada activa? Sí tengo marcas registradas. Puede ser que no, que no la tenga todavía. Y algunos productos sí y otros no. Dependiendo del momento en que estéis con vuestra marca, vais a poner que sí o que no. Recordad, podéis tener vuestra marca activa, pendiente. Eso no significa que os la hayan dado 100%. Bueno, Amazon, para ellos, eso es activo. Os deja registrar la marca siempre y cuando en el Brand Registry, la otra parte que hay para registrar vuestra marca, deis una prueba de realidad de ese producto. Por ejemplo, si os envían una muestra etiquetada, podéis enviar fotos y la tendréis activa en el momento que queráis, en el Brand Registry. Por eso podéis poner aquí que sí lo tenéis. Yo tengo, de las dos maneras, tengo pendientes y 100% concedidas. Entonces digo que sí. Siguiente. Mira, me da un error en el nombre. Voy a ponerle una A aquí, a ver qué dice. Creo que no me deja utilizar el nombre de Seller Amazon. Bueno, voy a hacerlo así. Mira, 1978A. Bueno, pues aquí me voy a quedar. Va a ser el último paso que dé porque si no, ya me va a pedir cosas importantes y no lo voy a hacer. Es obvio. Pero os quiero explicar qué es esto y qué pasos vendrán. Aquí lo primero de todo es repasar lo que hemos hecho. Ver que cada cosa que hemos colocado es cierta. Por ejemplo, aquí hemos puesto nuestro nombre, nuestro registro de empresa. Todo es falso. Hasta la dirección también es falsa. Hemos puesto el nombre. Falso también. Mi nacimiento. El país. El número de pasaporte. La dirección. Todo está correcto. Aquí lo que tendríamos que hacer es subir el pasaporte de una cara y abierto. Así. ¿Que os lo piden de la otra manera? Bueno, pues seleccionáis solamente la parte donde está la cara. Yo siempre lo pongo abierto y siempre funciona. Prueba de dirección. ¿Veis? Extracto bancario o extracto de tarjeta de crédito. Podéis hacerlo cualquiera de las dos. Lo tenéis que tener preparado. ¿Acordaos? Con esto ya lo podríais subir. Subiríamos este de aquí y este de aquí y se enviaría. Automáticamente nos llevaría aquí a la prueba de verificación. Esta prueba es... Bueno, en realidad son dos partes. Puedes hacer una verificación por email que tú le envías la información y ya se queda. Ahora ellos pasan, pues eso, normalmente dos días, dos, tres días laborables y vuestra cuenta pasa a estar activa y ya podéis vender en Amazon. Pero hay otra manera de verificarlo. Mediante una videollamada. Como lo que yo estoy haciendo ahora. Se conectará una persona de Amazon. Lo normal es que en cada país hablen el idioma que has seleccionado y os va a decir, pues, que hagamos diferentes cosas. Os las voy a enseñar. Bueno, pues una, la primera de todas es decir nuestro nombre, lo vamos a decir, y la otra cosa es enseñar el pasaporte. Este veis que está cortado porque es de estos que ya están usados. Nos van a pedir que doblemos el pasaporte, nos van a pedir que lo abramos, que lo enseñemos, que le enseñemos la foto principal aquí a cámara, que nos la pongamos aquí al lado de la cara. Ciertas cosas para que ellos verifiquen que esto realmente es un pasaporte real. Simplemente quieren eso. Nada más. Luego nos dirán, un momentito, voy a verificar la documentación. Desaparecerá. Verificará todo lo que hemos enviado, lo comparará con lo que ha visto. Y al momento nos dirá, vale, perfecto, ya lo tengo todo. En unos minutos o en unas horas tendrás la cuenta abierta. Se irá y ya podremos cerrar. Y es todo. Todo lo que acabamos de hacer es lo que hay que entregar a Amazon. Nada más. A veces pasa que nos pidan más pruebas de verificación. Pues lo que os he dicho, en las facturas de la luz, del teléfono, en el extracto de la tarjeta de crédito. Por eso tenemos que tenerlo todo preparado. Pero básicamente es lo que habéis visto. En Estados Unidos no va a variar. Lo único que la manera de colocar, en vez de colocar el código de vuestra empresa, ahí os pedirán el AIN o el número de la seguridad social. No hay diferencia. Simplemente cada campo pone y tienes que ir rellenando exactamente con lo que te dice. Es así de sencillo. No tengáis miedo a abrir una cuenta. Lo acabo de hacer delante vuestro. Es muy fácil. No puedo continuar porque si no abriría la cuenta y es todo falso. Entonces no es plan.